Acompáñenme en la tienda de HB para poder realizar otra oferta que espero que... Y vamos para el área de limpieza. Por aquí tenemos estos productos. El cloro está a $7.28, mi gente, $7.28. Vamos a estar escaneando con la aplicación de MyHB. Descárgala si todavía no la tienes para que puedas estar ahorrando con cupones digitales. Le vamos a estar dando clic aquí en estas barritas. No va a estar saliendo esta pestañita, así que vamos a estar escaneando el código de este producto. Este es el código, lo escaneamos con la aplicación de MyHB. Y no va a estar saliendo que tenemos este cupón de gastar $20 en productos selectos para la limpieza. Le das hacia arriba y vas a estar encontrando todos los productos que califican. Para este producto no tenemos cuponcito digital. Vamos a estar llevando dos de ellos a $7.28. No vamos a estar yendo al área de los aromas. Vamos a estar escogiendo dos productos que están a $3.24. Por aquí ya se han llevado varios y andaba buscando otros productos que también tenemos cupón digital y remolso para la aplicación de iBota. Para estos productos déjenme escanear. Vamos a ver si nos agarra el código. No. Vamos a escanear el código de barra. Y nos vamos aquí y tenemos cuponcito digital de cuando compramos dos de estos productos. Unstopable, Heavy Duty, Emberwood. Vamos a estar ahorrando $3.30. Por eso es comprita dos productos de cloro y estos dos aromas. Febris se nos hace un total de $21.04. Ahí ya completamos lo que nos dice gastar $20. Nos descuentan $5. Empezamos a descontar cuponcito digital de cuando gastamos $20. Nos quitan $5. Se nos hace un total de $16.04. Vamos a descontar cuponcito digital para estos dos productos de $3.30. No se los olviden de estar escaneando el código de barra de cada producto para que chequen que sí califica. Total vamos a estar pagando $12.74 por estos productos. Miren, te vienen tres paquetitos de estos, miren, $7.28 en mi tienda, $3.24 cada uno. Pero en la aplicación de Swagbook tengo reembolso para estos dos productos de $2. Me van a estar regresando $2.00 por escanear mi recibo, quedando toda esta comprita por $10.74. Así que aprovechen si ustedes quieren estar realizando esta compra para que puedan pagar menos de su bolsillo. Chequen igualmente y vota si tienen reembolsos para que puedan pagar menos de su bolsillo. A mí me parece excelente $10 por estos paquetes. Miren, $7.28. Dos paquetitos de estos, se los muestro. Y dos de estos productos. Recuerden que usted puede combinar su oferta como mejor le parezca. Para estos tenemos cuponcito digital de $1.00 si quieres combinar tu oferta con estos productos. Para estos tenemos igualmente cuponcito de $1.00 igual si lo quieres combinar. O puedes estar escogiendo de varios productos que participan en la compra de gastas $20.00. Ahorramos $5.00. Nosotros les recuerden estar chequeando la fecha de vencimiento de cada oferta. Esta oferta termina el 23 de julio. Recuerden que también está esta oferta que gasta $18.00 ahorra $6.00.